Vamos a invitarlos a todos los que nos acompañan en este programa de radio excelente, que no se pierdan las grabaciones, que nos sigan en Facebook, Twitter y sobre todo que no se pierdan el gran estreno de la obra de Teatro del Sótano el día 31 de octubre a las 8 de la noche es nuestra presentación a prensa para que nos acompañen y temporada 6 jueves más, los esperamos. En el foro Silvia Pascal que está ubicado en Juan Escutia 96 en la Colonia Condesa.